Y en este tribunal que se va, la institución no, los miembros, se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34, porque hay una magistrada 33 que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país, ella llama a los jueces y como no hay moral, como no hay ejemplo, de ahí para abajo los jueces hacen lo mismo. Y hay otra señora que con las designaciones, a pesar de que la comisión judicial, entre comillas, toma decisiones, ella es que decide cuándo hace efectivo, cuándo las firma, cuándo las entrega, se designa, no se juramenta, un desastre, un desastre total. Y le hice una pregunta al señor presidente del comité de postulaciones judiciales si la culpa es del mono o de quien le da el garrote. Yo creo que de quien le da el garrote. Pero ellas deben estar presas las dos.